Una noche mágica, la que se vivió aquí en Hermosillo, Sonora, en el Centro de Usos Múltiples. Aquí se presentaron Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce. Disfrutémoslo una vez más. A través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo que sirva como un homenaje en vida. El poder disfrutar a dos leyendas de nuestro deporte, el más mexicano de todos los deportes, sin duda alguna. El boxeo que sirva como homenaje para dos leyendas que trascendieron, que desde sus orígenes tuvieron que luchar contra cualquier cantidad de adversidades. Ya viene Jorge Travieso Arce, está arriba del cuadrilátero Lama. Difícil sustraernos a las emociones que predominan en este recinto del cum de Hermosillo. Asombra notar lo que son capaces de convocar el travieso y Chávez años después de sus retiros del boxeo. Pero los dos son dignos, la gente los quiere, por eso están en este escenario de esta noche y aquí el clima es totalmente festivo. Ahí viene, acompañado del equipo original, todavía existe el equipo original Rafita, con Julio César Chávez casi de 60 años, poco menos, pero en gran condición física nuestro campeón. Estoy recordando mi infancia, yo crecí viendo a Julio César Chávez, a Marco Barrera. Hoy los tengo de compañeros, pero además nunca me imaginé que iba a poder narrar una pelea del gran campeón mexicano. Es historia pura, es una leyenda viviente, es increíble. Estamos haciendo historia junto a 12 mil aficionados y millones a través de la señal de Esteca 7. ¿Qué le pasó al subir al cuadrilátero? Estoy preocupado, Marco Barrera. Ya me iba a subir, Rodo, ¿qué está pasando? Y ya también me dijo, Rafita me dijo viejo, qué barbaridad, creció viendo mis peleas, pero está bien. Vamos a ver a Julio César Chávez, le duele un tobillo, lo está haciendo con muchísimas ganas para cumplirle aquí a toda la gente. Esperemos que todo salga bien. Clásico del boxeo de esta zona, Sonora y Sinaloa se odian deportivamente hablando. Las representaciones tanto en equipos de básquetbol, de béisbol, una vez que se enfrentan Sonora y Sinaloa, hay espectáculo, pero sobre todo hay mucho odio deportivo. Presentación estelar en la casa del boxeo. El campeón de los Mochis Sinaloa, Jorge Radiesa Arce. Se nos pone la piel de gallina al escuchar el estruendo en el Centro de Usos Múltiples, que es un volcán en erupción. Presentación estelar, miembro del boxeo Azteca Team, leyenda, leyenda, leyendas, Julio César Chávez. Por medio del knockout, somos y caballeros, el ex campeón mundial, super pluma, ligero y super ligero, salón de la fama del boxeo mundial y la leyenda continúa de Ciudad Obrevón Sonora. El gran campeón mexicano, Julio César Chávez. ¡Inimaginable el estruendo que llega desde esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a todo México! Y el público lo empieza a aprender Chávez. Y gente que lo acompañó en su carrera, ahí está el profesor Castro Galdes, está el doctor Sandoval. En fin, una noche verdaderamente de nostalgia, de recordación, de historia. Está anunciando el primer capítulo, ahí va la pequeñita que lleva en la sangre de la familia de Julio César Chávez. Ahí está la menor de la dinastía, Marco Barrera, anunciando el round número uno. Y Julio ahí le da un beso cariñoso a su nieta, la manda afuera. Así que todo listo aquí en el club, en Hermosillo, Sonora. Momento fantástico, momento inolvidable. Ahí están las últimas instrucciones. ¡Suena la campana! ¡Peleadores a intercambiar golpes! Ahí está Julio César Chávez con la mano izquierda, tratando de mantener a raya a Jorge Travíez Suárez, que está metiendo las manos en serio. Ahí, al rostro del gran campeón mexicano, que tiene dificultades para apoyar el tobillo, soltando la combinación, Jorge Travíez Suárez, gustando con su típico gancho de mano izquierda, Julio César Chávez. Y Jorge Travíez Suárez con la cintura, se quita la combinación, mostrando la elegancia que le acompañó durante toda su carrera, al gran campeón mexicano, Marco Barrera. Sin duda alguna, ahí saliendo con la cintura, un travieso arce, que sale un hecho un 4x4, tirarle a dos manos, arriba hacia abajo, viendo al campeón mexicano subiendo la guardia, por ahí también ha pasado los cupazos laterales, dándole un zapecito, por ahí el travieso arce, diciendo al rey, ¿qué pasó? Le está diciendo el tercero, aguántame las carnes, y el gran campeón mexicano metiendo la mano izquierda, en dos y tres oportunidades a la región blanda. El ganchito de mano izquierda está ladrando, ahí a Jorge Travíez Suárez, puso el recibo del impacto, pero también suelta combinación Jorge Travíez Suárez, Lama, aquí están dos leyendas, frente a frente. Esa habilidad, esa pericia que están demostrando, es lo que los llevó a hacer los inmortales del boxeo, que han sido a lo largo de carreras que quedan para la historia. Ahí en el terreno corto, Jorge Travíez Suárez, Arce, soltando metralla, aprovechando las hojas, Julio César Chávez, viene para adelante el gran campeón mexicano, suelta la combinación con la izquierda y la derecha, y otra vez, y ahí se fajan en el furioso interceno de golpes, mete la combinación Julio César Chávez, no se raja el travieso arce, fiel a su costumbre también soltando metralla. Ahí están en un primer capítulo, en donde se han encendido los motores en serio, y el público expectante al espectáculo que están brindando, Julio y el travieso arce, el primero está cerca de finalizar, viene metiendo el acelerador a fondo, Jorge Travieso arce lo lleva contra la sopa, al gran campeón y fijado que no puede desplazarse, se fajan en el furioso interceno de golpes, y en la parte final del primero, el travieso soltando, izquierda y derecha, volando por todos lados, y así termina el primero, así termina el primero. El sello de la casa por parte de ambos, Marco, por un lado el gran campeón mexicano, y ese gancho de izquierda patentado, y por el otro lado el travieso, yendo hacia el frente como un auténtico bólido. Rafa, yo ya estaba preocupado que no sonara la campana, en verdad, que estos muchachos se van a infartar aquí en este episodio, pero poniéndole mucho entusiasmo, hay un travieso arce acotumbrado ahí para adelante, aunque recibe esa mano izquierda por parte del gran campeón mexicano, pero vaya espectáculo y fiesta que se está viviendo aquí. En la esquina del travieso, vemos como su entrenador a Blandivir, Valdenegro, que fue durante muchos años parte de la esquina de Julio César Chávez. Escuchamos la tarjeta de Don Lama. Bueno, su opinión del primer episodio. Opino que sobre el final del capítulo, Julio César Chávez soltó las amarras y le tiró y le pegó al travieso, con un poco más de potencia que lo que habíamos visto durante el round. Prácticamente sin desperdiciar golpes el gran campeón mexicano. Se recargan contra las cuerdas, estalla la mano izquierda directamente en la careta del travieso. Le saca filo a las amalgamas. Vaya impacto por parte del gran campeón mexicano, sin embargo el travieso le dice, déjate venir, vente que no me hace nada tus golpes, marco. Sí, sin duda alguna el travieso arce aventándole ahí esos goladitos para que el gran campeón mexicano salga con esa cintura elegantemente, vestido con un traje de torero, ve nada más, regresa con la mano izquierda y el travieso arce sigue, sigue encima de él. Se puede perder condición, se puede perder. Cuidado, cayó el arce, cayó el referee, el referee cayó, ya llegó la atención para el travieso. ¡Vámonos! A punto estuvo de echar maromas hacia atrás, ya lo tiene, van las condiciones, marco. Se está sacando brillo a las amalgamas, se está sirviendo por la cuchara grande, el gran campeón mexicano, el travieso, el travieso, soportando esta danada de golpes. Se ha recargado de las cuerdas, el travieso arce le da un pequeño golpecito hacia abajo del cinturón, el gran campeón mexicano, sacando la experiencia, saliendo con un paso lateral, pero el travieso arce ahí, a dos manos, arriba, en la humanidad, el gran campeón mexicano. Ya, ahora cuidado, el travieso es el que piste, el travieso es el que lo está recargando con todas las cuerdas, pero no, 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 no alcanza a soltar las manos, parece que ya se ha rotado la mano. Sí, lo estamos disfrutando mucho, la gente lo está disfrutando, porque están entregando todo lo que tienen y mostrando sus actitudes. Sacudiéndole la cabeza con el barajo de campana, vaya, Opel peligrosísimo por parte del gran campeón mexicano, y enviste un auténtico mural. El travieso arce convertido en un muré, envistiendo con la cordamenta por delante, y haciéndole una pasada espectacular al gran campeón mexicano, Marco. Sí, sin duda alguna, el travieso arce, le gusta aquí en el espectáculo, llama la atención, aventando al refere, cerrando ahí a dos manos, con esos volados, y el gran campeón mexicano, con ese óperno, mano derecha. Intercambio violento, y así, así cierran el segundo episodio. Marca la diferencia, Marco Barrera. Bueno, lo que marca la diferencia, Rodo, es la experiencia que tiene el gran campeón mexicano. ¡Órale! Ese travieso arce, sacando un voladito y pegándole ahí en la humanidad, del rever, que era el menos culpable, pero ahí viene el gran campeón mexicano, a dos manos, regresándole ahí, esa danada, esos cierres, que antes se acostumbraron en las peleas de campeonato del mundo, reviviéndolas nuevamente ahora, con el gran campeón mexicano, y el travieso arce. Metió bien y bonito las manos ahí, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, y el ambiente, inigualable, inexplicable, ambiente mágico, ambiente que solamente el nombre, como es Julio César Chávez, y es que la magia del campeón, apareciendo en escena. El primer rango que fue bueno, el segundo fue mejor, una belleza lo que vimos, qué entrega, qué cosa, estoy feliz. Aquí estamos, ya en el tercero, y definitivo, viene con los César Chávez, metiendo el acelerador a fondo, lo lleva con todas las somas, a Jorge, el travieso arce, que también está soltando las manos, alegremente, izquierda y derecha, va agarrando ritmo, el gran campeón mexicano, está pegadito a nosotros, venirse al travieso arce, dame más, y se lanza con la derecha el travieso, conectando y poniendo malas condiciones, a Julio César Chávez, que a base de juego de cintura, se quita la combinación, y se da la vuelta, para poner ahora contra las somas, al travieso, y lo tiene ahí, se parece que se derrumba, el travieso, pero sale adelante, Marco Barrera. Se dobla, se dobla, pues no se quiebre, el travieso arce, hoy nada más, le dice dale aquí, dale aquí, donde guarda todos los tapales, se lo pone al gran campeón mexicano, y va para atrás, lo vuelve a quitar a las cuerdas, le dice, pégale abajo al gran campeón mexicano, va encima de él, saca la mano izquierda, lo agarra, con ese volado de mano izquierda. Yo diría, Marco Barrera, Julio César Chávez, y Jorge travieso arce, ambos peleadores, se doblan, se doblan, pero no se rompen, ahí está, en el cierre inaudito, es travieso arce, con el cierre con la derecha, y Julio, con esa cintura, que no le ha abandonado, se quita la combinación, presiona a Jorge travieso arce, últimos instantes ya del capítulo, que entrega, que voluntad, de uno y otro, que frecuencia de golpes, a pesar de los años, la calidad está puesta, arriba del cuadrátero, y conecta con violencia, Jorge travieso arce, intenta quitárselo de encima, Julio César Chávez, el tercero se mete, pero no puede, se puede, a otro lado, sensacional, y esto es un carnaval, Rodolfo, es un carnaval, la gente, se divierte y festeja, y aquí viene, el cierre épico, de dos leyendas, vivientes, Julio César Chávez, y Jorge travieso arce, conecta Julio, con la mano derecha, y con la izquierda, acusa, recibe, el impacto travieso, el travieso sigue metiendo golpes, y combinaciones, y el gran campeón mexicano, suelta a la izquierda, y la derecha con violencia, y esto no tiene para cuando terminar, se mete, ahí el tercero, se acaba la pelea, o no se acaba, siguen dándose, ya sonó la campana, pero esto, es inenable, Lama, ayúdame, que está pasando, termina la pelea, termina la pelea, los cuerpos han separado, las peleas no terminan así, solo esta termina así, así es, y con este aplauso, para Julio César Chávez, y Jorge travieso arce, un aplauso, unánime para ellos, vamos con Rafa, ya la compañero, estás con nuestro, amigo, compañero, y admirado ídolo, Julio César Chávez, adelante Rafa, así es Rodolfo, con el gran campeón mexicano, caray Julio, la noche que nos acaban de regalar, tú y Jorge, de verdad es para ponerse de pie, como estas 12 mil personas, que abarrotaron el CUP, sí, la verdad que fue un sacrificio, para mí enorme, gracias al Dientón, hizo un muy buen trabajo, la verdad es valiente, y entró, como lo dije, desafortunadamente, no hay excusas, soy lesionado, pero aún así, fue un buen espectáculo, se pierde un poco la velocidad, se pierde quizá la fuerza, la elegancia, y el hambre arriba del cuadrilátero, nunca se pierde, sí, no, y sobre todo, el cariño de la gente, ese no me lo quita nadie, nadie, nadie me lo quita, y sobre todo, lo más importante, que es por una buena causa, Julio, así es, para sacar a los jóvenes de las adicciones, primeramente, gracias a la gobernadora, Claudia Pelovis, al secretario, de educación, la verdad, es un trabajo enorme, por ello estamos aquí, la verdad, si la gente que piensa mal, que cobramos mucho dinero, no, la verdad, lo hacemos para, para ayudar a los jóvenes con adicciones, como debe de ser, ahí están las palabras, del gran campeón mexicano, Julio César Chávez, regresamos con ustedes, muchas gracias, mi querido Rafita Ayala, ahí está el gran campeón mexicano, y vamos contigo de nueva cuenta, mi querido Rafa Ayala, Jorge, parece que la palabra de exhibición, no existe para ustedes, se dieron sabroso, y sobre todo, dejaron satisfecha a toda esta gente, si, Julio se calienta, es el gran campeón, yo soy peso gallo, él es súper ligero, pero, vale la pena por los niños de Sonora, lo haría muchas veces más, pega bien duro, como sentiste, como te sentiste, en este regreso al cuadrilátero, segunda pelea con Julio, y fue mucho más intensa, que la anterior, me siento muy contento, agradecido con Dios, con la gobernadora Claudia Pavlovich, con el campeón mexicano, Julio César Chávez, por darme esta oportunidad, de hacer algo por los niños, ojalá y quiera, otra, para seguir haciendo cosas buenas, por la juventud, es lo que te iba a preguntar, habrá episodio 3, pues si quieres viejito, yo estoy listo mañana, si quieres la revancha, viejito picudo, pues ahí está, vayan haciendo sus apuestas, nosotros regresamos, a la mesa de transmisión, que se va totalmente satisfecho, que se va contento, que se va con el disfrute, que le han regalado, los hombres, que escribieron noches épicas, en el boxeo mexicano, sin duda alguna, ha sido una exhibición, espectacular, Marco Barrera, bueno, sin duda alguna, mucha disposición, de ambos boxeadores, Julio César Chávez, que se nota, el esfuerzo que hizo, para poder, llegar a hacer esa exhibición, y efectivamente, se les aplaude, por esta causa, en esta exhibición, y ahí está, Mauricio Sulaiman, otorgándoles, un cinturón, que ostentaron, en varias oportunidades, tanto Julio César Chávez, como Jorge Travieso Arce, el reconocimiento, y el cariño del público, se lo llevan, para toda la vida, Lama, en el ring, y abajo del ring, la gente se pregunta, si habrá otra exhibición, si habrá otro episodio, como el que vivimos, esta noche, no, no existe la respuesta, habrá que ver, como reaccionan ellos, pero si se confirmó, esta noche, algo muy importante, el amor que les tiene la gente, los grandes, que son los dos, las imágenes, Lama, quedan para la posteridad, nunca, en una transmisión, habíamos utilizado, tantos adjetivos, pero creo que fue correcto, porque merecen, todo tipo de elogios, estos dos, colosos, que esta noche, hicieron una presentación, tardía, porque hace muchos años, están retirados, pero que la gente, agradeció, festejó, se divirtió, gozó, como hacía mucho tiempo, no lo veíamos, ídolos del boxeo, arriba del cuadrilátero, e ídolos del boxeo, aquí en posición de ringside, miembro del box, Azteca Team, Marco Antonio Barrera, bueno, sin duda alguna, disfrutamos ver a gran campeón mexicano, todavía con esa condición física, impresionante, la cintura, que no la deja de ondear, de la misma forma, y un travieso arse, demostrando, por qué fue valiente, arriba del cuadrilátero, y yendo para enfrente, sin tono y son, para meterle presión, a gran campeón mexicano, nadie sabe, señor Vargas, Marco, Don Lama, nadie sabe, si habrá tercera, si habrá tercer episodio, lo que sí se sabe, es que hay varios, que ya han levantado la mano, por ahí dice Oscar de la Hoya, yo también ya vi, ya se me antojó, Marco Barrera, estamos tratando de convencerlo, pero de que va a haber tercera, yo creo que sí va a haber tercera. Qué combinaciones, estamos diseñando, ya en el terreno, del retiro, de la exhibición, seguramente habrá mucho más, en la casa del boxeo, saludos, y estamos con ustedes, aquí a través de Azteca Deportes. Azteca Deportes